Porque nos han explicado 30 veces por donde hay que subir y yo al menos subo por donde toca. Ok, Ale contra Mena. Venga, Mena, por favor, que no espabila, lo siento. Creo que a ti yo te quiebro. Estoy viendo tu futuro demasiado negro. ¿Qué pasa? Te toca con un chavalín pequeñito y ya te estás jodiendo. Porque tú a mí me sacas una puta cabeza. Yo a ti te saco dos cerebros. No tiene dos cerebros. Que no entres todavía, por Dios. Que no te has dado cuenta que antes te he interrumpido a segre y ahora me interrumpes tú. El equivocado soy yo. Yo... No. Por favor, con él yo me siento un pizza corta. Porque solo voy a reincidir y reincidir y reincidir. El tamaño no importa. Pizza corta dices tú. Pues ya pienso con tu novio, tenemos algo en común. Luego que te pego la del atún. Chupito en el escenario de la Red Bull. Este se viene a Valencia y me dice decencia tiene poca. Sabe subir por donde toca. Pues ponte así y abre la boca. No. Porque sabe que soy el mejor diferente. Y yo sí que hago freestyle real. Explicando a la gente. Lo siento, Valencia. No soy un tipo decente. Soy de los de 2005 que riman quedándote con la puta polla en la frente. ¡Yoooooooh! ¿Qué me estás contando si no miento? Pómalo, pósalo. Así es como se rapea haciendo un doble tempo. Lo que pasa es que tú no sabes rapear. Es demasiado aburrimiento. Es puro aburrimiento, es como hacerse una paja solo pa matar el tiempo. Solo pa matar el tiempo, pero nada. No sirve de nada esa paja, porque es como Mena. Porque es mucha paja, mucho relleno, muy poco tibicto incorporada. ¿Entiendes lo que está pasando en mi pana? ¿Qué pasa? ¿Me haces gestos raros? ¿Eres Adriana? ¡Yoooooooh! ¿Te puedo ganar con una tercera barra? ¡Goooooooh! Vaya putada, Mena, vaya putada. ¿Qué pasa? Que el Mena se hace el superfuerte, pero viene un tío enfrente y entonces ya no hace nada. Porque dice, súbete aquí y abre la boca. ¿Quieres que labra mi pana? Pues recuerda que hay palabras que no duelen tanto y hay cosas que hablan más con la boca cerrada. ¡Uuuuuh! ¿Lo estás viendo? ¿Ahora lo entiendo? ¿Qué estás asintiendo? Con lo cual estamos los dos de acuerdo. ¡Dioooos, dios, dios, dios! ¿Sabes que improviso con tus gestos? ¿Sabes cómo se llama esto? Lo que se está muriendo, el freestyle al momento. ¡Oh, yes! ¡Se está muriendo por gente como tú ya lo he compiando! ¡Claro que lo entiendo! Que me estás contando case y no sabes rapear ni metes flow en el freestyle. Dice que yo le hago gestos perfecto dentro del freestyle. Yo no soy Adriana en esto, soy Adriano. ¡Bienvenido a mi Pro 6! ¡Yoooooooh! ¡Tiene explode, no venta de estilo! ¡Yoooooooh! ¡Dime qué cojones te sacas de estilo! ¡Hey! Ambo, que yo estoy improvisando. El chaval rápido, tranquilo conmigo, tiene el micro siempre temblando. ¡Oh! ¡Última! Loco, ¿qué vas a hablar? Adriano no mames, muy buena. No hace nada, pero explica el ataque. Explica el ataque en el roce. Parece un profe de cate. ¡Y yo dando cates al profe! Ok, panejones. La neta, aquí los veo parejos, pero si les doy sincero, no le puse mucha atención a las primeras tres entradas de Alec, porque estaba viendo Twitter por lo de Chuty, quería ver qué decía la banda. Soy sincero en esta reacción, pero pues en términos generales, parejones, el tiempo real y el control de la batalla que tiene Alec, lo sigo, lo sigo mencionando. Desde la regional de Barcelona ya estamos en las semis, está a punto de llegar a la final, o sea, falta que gane. Menac también puede ganar, lo está haciendo muy bien, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla esta batalla. Mejor, rapea muy lento, es un cabrón. Parece el chat GPT cuando le ponen la voz. Mira, rapeo lento, acelerar no me hace falta. Ha cometido un error que me encanta. Chuty, la final va a ser conmigo, con él ya no tienes tantas, pues se me ha acercado tanto que yo he curvado la espalda. ¡Ah! ¡Ah, sí, primo! Se ha mentido, Chuty, la final va a ser conmigo. Tú podrías ser como el Chuty porque rapeas partido, pero con la polla afuera puedes cambiar el sentido. ¡Oh, no! Deja de hablar de pollas, que es muy raro, que yo no hablo de pollas ni de sexo retrasado. El sexo que yo practico es hablado, si quieres discutimos sobre la razón, no la tienes, hermano. No la tengo, pero la tiene valenciaga, porque llega MNK y siempre le dan a K. Yo hablo del sexo, él no habla na, porque no lo conoce como a su papá. ¡Ay! A mi papá sí lo conozco, bro. Se llama José y le quiere un montón. No ha venido a verme porque es camionero y trabajador. Tú trabajas de esto y dentro de poco yo. ¡Yo! ¡Oh, yo no se cree importante a su jefe, yo no pienso mencionarle, es como el que vota a Vox. Vas a preguntarle, dice… ¿Yo qué coño sé si es lo que vota mi padre? ¿Qué es lo que vota mi padre? ¿Lo entiendes? Esa mierda pasa siempre. A mi jefe no voy a mencionarle, es lo que dice este. Diciendo eso lo han mencionado indirectamente. ¡Oh! Es capitán Evidente. MNK habló durante los patrones de Segrec, que esto no me gusta. Sí, este pavo es capitán Evidente. Dice lo que yo digo, literalmente. Mira, que tú digas que el freestyle muriendo es una cosa que este no entiende. ¿Cómo se va a estar muriendo si es este pecho el que lo defiende? Linda. Mira, ese pecho que lo defiende, la verdad que a mí me incomoda. Porque te me acercas mucho y me importa menos tu pelo que tu moda. Digo lo que tú dices, literalmente. ¿Sabes por qué, broda? Porque quiero que quede evidencia de que se me está ocurriendo ahora. Sí. ¿Se te está ocurriendo ahora o es una improvisación en la que piensas en la situación y tienes respuesta para todas? ¡No! Linda, bien recurso argumental. ¿Habéis visto su pelo, joder? Si parece que se ha echado la siesta en una alfombra llena de Ariel. Última. En una siesta llena de Ariel. Eso me parece súper bien. Pero que digo lo que le ha dicho literalmente, lo ha dicho él. Y ni yo tengo tanto tiempo, ni tú tantos gestos que hacer. Ok, yo aquí veo una réplica. Me gustó la propuesta de Alec, pero Menak, a diferencia de los demás que han enfrentado a Alec, también improvisa mucho. Eso le viene muy, muy bien. Y lo complementa con un flow, con una entrega que Alec le falta. Aquí yo creo que podría ser una réplica. Tenemos… ¡Réplica! ¡Réplica y dos Menak! Durísimo. Se lo devuelvo. Sí, sí, sí. Tenemos dos Menak. Menak parte 2-0, la réplica. La diferencia fue que se tocó a alguien más experimentado que los demás, que también improvisa mucho, que eso es muy importante. Si el Menak comete el último gol de la victoria. Como Menak impulsa mucho el estante, pues a Alec no se lo come como en los demás. Así que, Berze, ponme esa magia. Podría parecer eso, para Berze. Yo no me puedo creer que en una semifinal, jugándose un puesto a la final… Z, 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 Z. ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está Valencia? Let's go. Ahora sí, Berze, suéltame ese hit. ¡Mano se en el aire! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa mano se en el aire! ¡Ai, ay! ¡Ai, ay! ¡Se lo damos! En 3, 2, 1, tiempo. Me encanta la complicidad de que me mire desconfiado. Los dos sabemos que este voto tiene que irse para un lado, pero en un debate hay alguien equivocado. Tú hablas más alto, yo hablo más claro. ¡Dios! Que solo recita en la pista. Yo soy lo que el freestyle necesita. Confianza, panza y mileurista. ¡Dios! ¡Y mileurista! ¡Eh, hostia, qué artista! ¿Crees que eres lo que el freestyle de arriba necesita? No te confundas, arriba ya tienen escritas. ¡Aaah! Ya tienen escritas, no serán mías. Porque yo improviso y lo hago todos los días. Yo siento el freestyle y te lo hago al momento. Tú quieres vivir de ello, yo quiero matar por esto. ¡Ja! Tú quieres matar por esto y todos tus freestyles al momento, con lo cual estás volviendo trabajo, lo que era pasión en momento. Con lo cual no matas a mí, solo estás matando el tiempo. Yo. Yo lo estoy contando Memo. Yo siempre desde que empecé representé a los raperos. Ahora que dices los mejores por venir nuevos, lo intentó como arte, se murió por dinero. Se murió por dinero. Pero este tío es absurdo, porque no tiene tiempo. Es el peor del mundo. ¡Hey! Mides el tiempo, seguro. Yo he dejado 60 segundos. ¡Ah! Pues eso está muy bien. Yo no creo en los segundos, ser segundo es perder. Ser segundo es perder. Ser segundo es perder. Y rapear con ese flow tiene que serlo también. Muy linda. Ser segundo es perder, pues perder en semi con Alec. Imagínate. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tienes mucha expectativa para tan poco nivel. Tengo mucha expectativa para tan poco nivel. Tengo demasiada autoestima y eso lo tienes que ver. Te voy a hacer una herida y me voy a meter en él. Voy a meter tanto el dedo que formará parte de la piel. ¡Tieeen post! ¡Tieeen post! Ok, yo creo que esta es más de Alec que la pasada, pero viene de un 2-0. No sé si se alcanza a llevar los 3 votos. ¡Madre mía! Yo creo que unos 2 sí se va a llevar o al menos, o sea, 1 pero los 3. Jurado. Pero para mí esta réplica es de Alec. Segundito votamos primero. Perfecto. Ok. Ok, jurado en 3, 2, 1, se le lleva a Menas, ruidazo para los dos, no se puede, no se puede, tenemos Menas contra Chuty en la final, gran batalla, coméntame que te parecieron los comentarios, la batalla en general, muy buen espectáculo y nos vemos a la próxima hermoso.